¡Bienvenidos a Vlogmas 2019! Básicamente Vlogmas es subir un video todos los días hasta el día de Navidad. Bueno, voy a grabar todos los días, o sea, desde el 1 de Diciembre hasta el 25 de Diciembre y voy a subirlo con un día de retraso porque necesito tiempo para editar. Así que es lo más que puedo hacer. Y Vlogmas significa Vlogs más Christmas, que es Navidad en inglés. Por si acaso no sabían qué significaba Vlogmas. Estoy contenta de poder compartir esto con ustedes porque Diciembre es uno de mis meses favoritos, ya que todas las personas están como felices y en paz. Y todos son buenos sentimientos y toda la cosa, así que genial. Este sería el primer Vlogmas de luces y eso es algo que me emociona demasiado. Pero bueno, hoy es Vlogmas día 1 y la verdad no hice mucho porque me enfermé. O sea, comencé el mes súper bien. Así que lo único que hice fue estar en mi cama, tomar agua caliente con limón y jengibre y recuperarme lo más que se podía. Pero estoy tan emocionada que la verdad no quería dejar pasar este día sin grabar, aunque sea algo. Entonces dije, bueno, qué mejor oportunidad la que tengo de poder hacer este video para el comienzo de Vlogmas. Y bueno, no sé, explicarles un poquito qué es Vlogmas. Pero no fue un día solamente de enfermedad. Bueno, sí, pero no totalmente. Ya que comenzó una iniciativa que se llama Ilumina al Mundo. Esto significa que vamos a hacer actos desinteresados de servicio todos los días. Hay un calendario y todo. Les voy a dejar en la parte de abajo los links para que puedan descargar el calendario y así también ustedes tengan la oportunidad de servir a otras personas. Por ejemplo, en este día domingo, que es el primero de diciembre, el acto de servicio era que a la persona que te enviara un texto pudieras darle unas palabras y decirle qué es lo que más aprecias de ella. Entonces así todos los días hay una actividad por hacer y estamos iluminando al mundo. Por eso es que se llama así. Entonces me parece una forma súper cool de pasar la Navidad y de disfrutar este tiempo tan lindo. Y bueno, estoy muy emocionada también porque tengo muchísimas cosas que compartir ya que en Navidad hacemos bastantes cosas. Va a ser emocionante. Quizás no sean videos tan largos o quizás sí, no sé. Pero lo vamos a pasar bien. Aunque a veces mis días son rutinarios, así que bueno, va a ser algo más de compartir con ustedes que tratar de entretener o algo así. O sea, va a ser como mi día a día. Pero bueno, espero que lo disfruten y nos vemos mañana en el siguiente capítulo de Vlogmas. Las cosas que más me gustan de Navidad son la comida, el dar regalos, estar en familia, estar feliz todo el tiempo, la decoración, las canciones, el buen espíritu. Son tantas cosas. Entonces bueno, esto va a ser bueno.